A los 19 años ganó su primera Liga de Campeones con su primer equipo. A los 22 ganó la segunda con su tercer equipo. A los 27 ganó la tercera con su quinto equipo. Ahí ya entró en la historia de la Champions. Y todavía a los 31 años repitió con el Milan para sumar su cuarta orejona. Clarence Eidorf es un portento de la naturaleza. Por algo le apodan la pantera. Está claro que el poderío físico es una de las claves de su eterna juventud, pero no la única. Clarencio, como cariñosamente se le llamó a su paso por España, ha demostrado ser un ejemplo de profesionalidad. Lleva 18 años jugando al más alto nivel. Y a diferencia de Sansón, el misterio de su fuerza no radicaba en su peculiar cabellera. Seidorf ha sabido cuidarse, ha mantenido la ilusión del primer día. Y por si fuera poco, es un tipo entrañable que casi nunca pierde la sonrisa. Gracias, gracias, gracias. Elegido mejor centrocampista de la Champions en 2006-2007. Integrante del equipo del año en 2002 y en 2007. Su espectacular palmarés y su carisma dentro y fuera del campo le han convertido en todo un símbolo de la Liga de Campeones. Pero que aún no le reclamen para el Olimpo de los Dioses porque de retirada... Bueno, no estoy pensando todavía. Felicidades. Muchas gracias. Clarence Clyde Seidorf, décima temporada en el Milan de un jugador 10 para un partido de 12 sobre 10.